Con respecto a la presencia aquí en nuestros estudios de Luis Chami, lo contamos también en el día de ayer sobre su alejamiento del gobierno de Junín, de su puesto como secretario general, y lo tenemos aquí con nosotros. Luis, bienvenido, gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, contanos qué es lo que ocurrió, qué es lo que se puede conocer sobre esta situación. No, siempre con la verdad arriba de la mesa, como lo he hablado con el señor Intendente. Me llamo a una reunión el día lunes y me plantea algunas cuestiones sobre quejas de una parte del gabinete, cuatro integrantes del gabinete, sobre mi postura y por ahí exigencias de trabajo y de resultados. Y bueno, mi alejamiento va por eso. Yo no puedo aceptar estar en un lugar donde parte del gabinete, cuatro integrantes, no están de acuerdo en la forma de trabajar y yo, cuando el Intendente me convocó, me dijo que hay que trabajar por y para la gente y en ese sentido agarré la bandera de Pablo Petreca y me la puse al hombro y salí a trabajar por la gente. Y no voy a cambiar mi postura, no voy a entregar mis convicciones y no voy a estar en un lugar en donde una parte está en desacuerdo por, no sé, problema de ellos. Pero yo sinceramente el alejamiento es ese. Bueno, lo he hablado con el señor Intendente y le he dicho que iba a decir la verdad y acá estoy. Y la verdad que nada, agradecerle a ustedes y a la gente, agradecerle a la gente la posibilidad de decir de vuelta que me dieron, el respeto que ustedes tuvieron hacia mi función y que espero que hayan sentido el mismo respeto de parte mía hacia ustedes en el trabajo que realizan al día a día y decirle a la gente que di todo, que si me faltó algo le pido disculpas, pero estuve las 24 horas pendiente de lo que pasaba en mi ciudad y tratando de dar respuesta. Sea quien sea, no preguntaba color político, no tuve, la grieta no existió, atendí a todos por igual, a todos le doy respuesta, es algo que lleva dentro, una vocación. Tuve la posibilidad, Adrián, de ocupar un lugar de lujo como ser vicejefe de gobierno, ser el doble Intendente y la verdad que no me iba a regalar nada, iba a dar todo como lo di en seguridad, que agarró una ciudad prendida a fuego, agarró una ciudad con 11 muertos en ocasión de robo por año y lo puede dar vuelta, lo puede dar vuelta en base a pelea, a discusiones, a estar en la calle. Me toca este lugar y no iba a entregar mis convicciones, yo quiero que trabajen todo como trabajo yo y si alguno no quiere trabajar, bueno, ya no es un problema mío. Nosotros los funcionarios públicos nos debemos a la gente, el problema lo tiene la gente, no nosotros. Entonces, bueno, hoy ya no soy más funcionario y agradezco al Intendente la posibilidad que me dio de poder trabajar dentro de su equipo. Luis, ¿te sorprendió esta situación? ¿Te la imaginabas? ¿Te habían comentado algo o todavía nada? Me sorprendió por la gente que le plantearon los problemas y son gente que ayudé mucho, que quizás tendría que haber hecho otra cosa en cada situación particular y no lo hice, para ir a un error mío. Yo sé que la política es una guerra entre traidores y tratar de pisar al otro, y en ese tratar de pisar al otro, queda al vecino de lado. Nos pasa, es la historia de la Argentina. Traté de ser distinto, ni mejor ni peor, distinto. De venir a hacer algo para la gente y no para los dirigentes. Yo no vine a trabajar para un grupo de dirigentes, vine a trabajar para la gente. Y bueno, sorprendés siempre, las cosas te sorprenden porque por más que uno esté preparado, siempre tiene esa esperanza de que no es así, que va a cambiar, que va a ser distinto. Pero las traiciones y las lealtades, y bueno, si alguno quería mi lugar, ahí lo tiene. No es fácil convencer a Pablo Petreca para tener la amplitud y abrirse y dar la confianza como me la dio. Fui leal, no lo traicioné y no lo pienso traicionar tampoco. Es un amigo de la vida, más allá de la función que cumple como intendente. ¿Tuviste la posibilidad de continuar? ¿Decidiste vos? ¿El intendente te pidió que continúes? ¿Cómo fue eso? Sí, yo tuve la posibilidad porque en la primer charla no lo plantee, lo pensé. Y bueno, ayer a la mañana le pedí una reunión, me senté y le dije que no continuaba. Y no me la aceptó. Ayer tuve una charla en su casa, muy buena, un diálogo bien. También porque hay un aprecio personal, por lo menos en mi parte, hacia el intendente que excede todo lugar y todo protagonismo y todo egoísmo. Y me pidió que para él tenía que continuar y yo no puedo continuar en estas condiciones. No pedí nada para quedarme, ni le puse ninguna excusa ni nada. Solamente en mis convicciones, en donde yo no puedo seguir y a futuro perjudicar al equipo, perjudicar una gestión en la cual creo que es muy buena. Por eso estaba y por eso trabajaba, con aciertos y errores. Y la tuve la posibilidad ya. Pero la decisión fue mía, es muy dura. Nadie deja un lugar que cuesta muchos años de trabajo y sacrificio y confianza para poder ocupar un lugar como el que yo tenía. Pero no puedo estar en donde le voy a hacer mal, no solo al intendente, sino al amigo. Se lo dije, como te lo estoy diciendo, y la realidad fue esa. Luis, hablabas mucho de tu relación con Pablo Petreca. ¿Y por qué no se pudieron poner de acuerdo? Porque él consideraba que podía seguir, ¿vos considerás que no? Porque no, no, yo no acepto los grises. Cuando uno habla de una función pública, Adrián, está hablando de las necesidades de la gente, de los derechos de la gente, del tipo que todos los días la sale a pelear o no. Y no puedo estar integrando un equipo donde... Hay cuatro integrantes que son la columna vertebral, que le molesta mi forma y mi acción. Porque yo, sinceramente, fui capaz, y hablo de lo hecho, no invento, no estoy haciendo una campaña que digo voy a hacer tal cosa. Fui capaz de edificar destacamento, salita sanitaria, de gestionar con la justicia, de hacer eventos deportivos. Pero no necesité nada. Mi capacidad de gestión y de ganas de hacer algo por Junín superan cualquier cosa. Y cuando uno no ve que parte de ese equipo, por algún egoísmo, por algún... no sé, la verdad que me... No está de acuerdo, no tengo por qué estar. Fue una decisión mía, y no es que no nos pusimos de acuerdo. El Intendente puso todo para tratar de convencerme. No es una cuestión ni de puestos, ni de dinero, ni de poder. No, es una cuestión de convencimiento de que un equipo tiene que estar unido, creer todos en todos, y sobre todas las cosas a respuesta a la gente. Yo lo veo de esa manera, y bueno, no hay nada, nada, nada que... Escondido, no hay una jugada, no hay un futuro político, no, no tejan nada. Son mis condiciones, mi lealtad hacia el Intendente, y mis condiciones de trabajo. No necesito la política para vivir. Es decir, tengo mi empresa que todos los días, tengo gente que cobra sueldo, le pago guinaldo, vacaciones, sé todo lo que tiene que saberse para poder pelearla todos los días, Adrián. Y no quiero agachar la cabeza ante nadie. Y cuando digo ante nadie, muchas veces el nexo entre esa gente desconocida que hoy nos está mirando alrededor de una cámara son ustedes. Ustedes saben los pormenores de todo antes de hacer una nota. Porque son periodistas y están informados. Y yo no quiero agachar la cabeza. Ante ustedes, y estar sentado acá, careteando delante de la gente. No, porque tengo una idea de vuelta muy buena en base al respeto, al trabajo que hemos con los chicos logrado de muchísimos años de trayectoria, en la confiabilidad, cuando pasaba alguna información y manejalo de esta manera porque todavía, viste, y me lo han respetado, eso es impagable. No lo quiero perder. No quiero perder mi esencia. A ver, estoy muy mal, muy mal. Me duele las acciones individuales de las personas. porque por ahí confío y creo, creo que las cosas son distintas. Pero bueno, es política. Y esto es una guerra entre traidores. Es así. El dolor ese parece raro, ¿no? Porque hace muchos años que estás en esto. Sí. Yo había dejado muchísimos años, me había arrancado con un foro de seguridad en el cual esta casa muchas veces me brindó este lugar, no siendo nadie, la posibilidad de conectarme con la gente, de que me conociera. Y lo hacían los chicos. Otro, y está vos, había otros, vos sabés de mi trayectoria y me daban el lugar para poder expresarme. Y cómo no va a ser un dolor. Trabajé mucho para poder tener la posibilidad de hacer algo por la gente. pero muchísimo. Y lo hice honestamente. Y cómo no me va a doler. Sé que no cualquiera llega al lugar que yo llegué. Son pocos. Para arriba, el paso siguiente es ser intendente. A mí el intendente me dio la posibilidad de compartir su cargo. Y lo tengo que decir porque no no me puso objeciones. Lo respeté y siempre respeté su forma. Si hay alguien que aprendió a leer las necesidades o las virtudes de Pablo Petreca, fui yo. Y espero no haberlo defraudado. Hoy no puedo acompañarlo porque hay condiciones que no se dan en mí para poder aceptar algunas cosas. No pedí nada a cambio. Nada. Me voy como me vine. Así de frente. Y lo que te pido es dejarme agradecerle a la gente. A la gente que en la calle confió en mí, que yo le podía una respuesta, darle ayudarlo en algo. al que no pude le pido disculpas porque he tenido errores y pido perdón por no llegar a hacer algunas cosas que por ahí me hubiera gustado hacer. A ustedes los periodistas, el trato que han tenido conmigo ha sido pero muy, muy bueno. Nunca le he mentido siempre con la verdad diciéndole el qué, el por qué y el cómo. Y ustedes desmenuzaban la noticia y la trataban de la mejor manera. Me han dado a mí un lugar de privilegio porque lo tengo que reconocer que siempre me han cuidado mucho y me han dado el lugar de respuesta o muchas veces conflictivo que no es fácil estar sentado y hablar mal o expresar algo políticamente o de un juez o de un fiscal y me lo han dejado sabiendo de que yo tenía alguna prueba y que yo podía tenía sustento en lo que decía y nada es lo que me llevo el cariño de ustedes de la gente y ya está será hasta pronto. Recibimos muchos mensajes cuando anunciamos que ibas a estar acá lógicamente muchos lamentándose por tu alejamiento otros no tanto porque es muy difícil como vos decías que estén todos conformes pero bueno la gente un poco reconoce lo que hiciste en muchos casos ayudando y colaborando en tu función que no es fácil como decías. Sí, seguro seguro que no uno cuando está en un lugar de esto no puede conformar a todos al que no conformé al que no pude llegar con una solución puse todo les pido disculpas inauguré 24 horas para la función para lo que me gusta para lo que es mi pasión pero bueno la vida te pone estas decisiones que uno las tiene que tomar porque el prestigio y la honestidad cuesta mucho construirla y no la quiero perder. Luis, se viene un 2023 político obviamente con elecciones muy importantes ¿te ves ahí o no? Hoy no hoy la verdad que no estoy decepcionado por ahí de la política no tengo como te decía Adrián no hay nada detrás de esto como porque esto se genera de una decisión del intendente si el intendente a lo mejor no me hubiera dicho nada quizás esto se perdía en el tiempo pero agradezco que me lo haya dicho y que haya sido honesto conmigo y frontal diciéndome tengo estas quejas y no no sé yo creo en Dios Dios sabrá por qué pasan las cosas y donde me voy a encontrar en el 2023 mientras tanto agradecerle a Dios que estoy sano que tengo una familia que tengo un trabajo en donde de lo cual vivo y que bueno tengo que seguir ese camino y se verá gracias por venir no gracias a vos por la oportunidad